Preocupados están en la región del Bío Bío tras el anuncio de la suspensión indefinida de la siderúrgica Guachipato, luego de pérdidas millonarias durante más de una década. Desde la empresa piden al gobierno tomar medidas para evitar el cierre, pues significaría la pérdida de más de 2.500 puestos de trabajo. Se inauguraba esta planta con mucha pompa y una ceremonia a la cual la asistió el presidente de la República, todas las autoridades de la región. Han pasado 73 años desde ese 25 de noviembre en que la siderúrgica Guachipato abrió sus puertas, un verdadero hito en el proceso de industrialización de la región del Bío Bío y el país, que hoy parece vivir su ocaso. La principal industria productora de acero en Chile anunció la suspensión indefinida de sus operaciones en Talcahuano. Una vez esperado esto, porque todos tienen familia. La certidumbre de que estemos sin empleo todas las personas aquí. Mientras el Estado no le dé el apoyo, nosotros estamos de brazos cruzados. China está produciendo más acero del que consume y enviando el excedente al mercado internacional con dumping, es decir, bajo los costos de producción. Una distorsión que en Guachipato dicen estar subsidiando para poder igualar los precios con Beijing. Las consecuencias, en los últimos 10 años, las pérdidas alcanzan los 756 millones de dólares. Va más allá de la voluntad o no del gobierno, porque tiene que ver con cuestiones internacionales, pero desde el gobierno estamos poniendo todo el énfasis para poder evitar justamente el cierre de la misma. Así respondió el presidente Boric, a quienes responsabilizan a la moneda. Eso porque la Comisión Antidistorsiones, donde cuatro de sus ocho integrantes son nombrados por ministerios del gobierno, definió aplicar derechos de importación adicionales. Una medida anti-dumping para las barras y bolas de acero chino. Eso sí, en una tasa menor a la que esperaba Guachipato. El ministro de Economía, el señor Grau, ha fracasado en su tarea. Lo que ha hecho es una resolución donde por un lado dice que hay dumping y por otro permite que siga entrando por todos lados acero subsidiado. Esto no es una decisión directamente del gobierno. La Comisión Antidistorsiones ha acogido la existencia de dumping y ha determinado de forma técnica cuál es el nivel de dumping. Por ahora, nuestro foco es conversar con la empresa, buscar soluciones y de esa forma revertir el anuncio de ayer. Y aunque el 15% definido es una de las sobretasas más altas que se han determinado en décadas en Chile, desde la empresa esperaban una mayor protección al producto nacional. Esas medidas no son suficientes. Si hoy día nosotros hubiéramos tenido una medida provisoria del tipo 25% como solicitamos, ¿no es cierto?, la industria se equilibraría. Se concreta el cierre de Guachipato en un lapso de tres meses. Por no pronto se concreta el cierre de Guachipato en un plan de tres meses hasta detener completamente la planta. 22.000 empleos indirectos perdidos y más de 2.500 personas que trabajan en la compañía serán finiquitadas. Dañan a familias, no solo aquellos que están desempeñando sus funciones de manera directa en la compañía, sino a toda la concatenación de empresas que trabajan en torno a Guachipato. Y vamos a hacer todas las gestiones ante el gobierno, ante el ministro de Economía. El gobierno tiene hoy día la pelota en su lado y nosotros no vamos a aceptar que esta empresa se cierre. Desde el Congreso, en tanto, algunos parlamentarios de la región proponen un 50% de arancel al acero chino y otros piden una sesión especial para abordar el tema, evitando así que se concrete el dramático cierre de la siderúrgica Guachipato. Y este jueves, la ENAP anunció que la gasolina de 93 y 97 octanos va a subir, 31,3 pesos por litro. Un alza que se esperaba, pero que sin duda es difícil de llevar. ¿Cuánto más le va a subir el presupuesto al conductor en un trayecto promedio? ¿Y cómo poder ahorrar en combustible? Todo eso se lo contamos a continuación. Yo creo que un factor importante es la congestión hoy en día. Puedes tener el vehículo alrededor de media hora en un lapso de una cuadra y aparte, bueno, te consumes a media hora y estás consumiendo combustible. Los llamados tacos que no ayudan al ahorro de combustible. Las razones de Estivalis para no bajarse del auto probablemente son las de muchos. En el sector donde yo vivo, hoy en día no existe locomoción fluida y otro de los factores que también yo considero es el tema de los tiempos para poder también llegar a mi casa, estar con mis hijas. De Renca aquí le cura todos los días. Un gasto en combustible no menor porque además antes del trabajo pasa a dejar a sus hijas al colegio en plena hora punta. Más o menos el promedio son 10 kilómetros desde Renca hacia el sector en el que trabajo, que es Quilicura. Alrededor el gasto que yo tengo en combustible son 75 mil pesos APP mensuales y con el alza que se considera hoy en día, el bolsillo se ve incrementado alrededor de 12 mil pesos APP. Javier es dueño de este taller, pero además ha sido piloto de carreras, una vida dedicada a los autos y será él quien nos enseñará algunos trucos para ahorrar combustible a la hora de conducir. Es el primer tip, o sea, partir, acelerar, digamos, de manera controlada. En el fondo es harto lo que se ahorra con eso a la larga en combustible. Es una de las formas más eficaces de ahorrar combustible. Es mejor cuando uno ve, no sé, por ejemplo, un rojo, en vez de poner el neutro, es ir bajando. Claro, dejar de acelerar. Gasto mucho menos ahora con la marcha, soltando el acelerador, que poniendo neutro. Si tú andas muy rápido en la ciudad, lo más probable es que vas a acelerar mucho, pero vas a esperar mucho tiempo en los semáforos. Lo que va a significar que vas a gastar mucho pisando el acelerador a fondo prácticamente. Si yo, por ejemplo, en un auto promedio hiciera todos estos tips que tú al menos nos has mencionado, tú más o menos calculas cuánto es lo que quizás una persona se podría ahorrar. Puede ser incluso un 30%. Un importante ahorro que si lo vemos mes a mes, sin duda que se nota en el bolsillo, porque escuche bien. Un usuario promedio generalmente anda entre 1.000 y 1.300 kilómetros al mes, pensando en un vehículo que dé 12 kilómetros por litro que es un estándar, nos da aproximadamente 100, 104 litros, lo que al precio de ahora con el primer incremento sería alrededor de 135.000 pesos. Estamos hablando mensuales. Ese es el gasto promedio de un conductor que usa gasolina de 93 octanos en Santiago, contando la congestión que existe, porque según un estudio mundial en nuestro país, el tiempo perdido al año en horas punta equivale a 93 horas, es decir, casi cuatro días. En congestión nuestro vehículo rinde menos. Entonces si alguno de esos viajes nosotros podemos evitar realizarlos en hora punta, sería una de las soluciones para que estos usuarios consuman menos combustible y por lo tanto ahorren un poco. Consejos que nunca están de más, porque los expertos pronostican que para la próxima variación en el precio de los combustibles volvería a haber una nueva alza de otros 30 pesos. El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, finalmente será formalizado en abril por los presuntos delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno y otros más. La fiscalía pidió al tribunal una orden de detención en contra de la máxima autoridad, la que habría sido negada y que impulsó a pedir a los persecutores la formalización urgente. Lo hemos dicho desde el principio, nosotros vamos a colaborar con todos los antecedentes de la investigación. Un informe de Contraloría de hace más de 450 días puso en el ojo del huracán a Juan Ramón Godoy, alcalde de Rancagua desde el 28 de junio de 2021. Presuntas irregularidades en su gestión estarían configurando delitos de fraude al fisco, malversación de fondos públicos, cohecho y soborno. En marzo del año pasado, su casa y la municipalidad fueron allanadas y ahora, después de un año y cuatro meses de haberse iniciado la investigación, está a punto de enfrentar la justicia. Será formalizado en 19 días. Ya casi estamos entrando en la recta final, así que estamos... no contentos porque esto es triste para Rancagua, pero sigue conforme. Esperamos que la formalización con fecha 9 de abril se tomen las medidas preventivas correspondientes porque acá se está hablando de lavados de activos. Que él se encuentre en esta municipalidad eventualmente representa un peligro para las arcas municipales. Juan Ramón Godoy, el alcalde al que el Partido Socialista le suspendió su militancia en enero de 2023, es investigado por supuestas compras irregulares de la corporación municipal a través de tratos directos. Además, los concejales denuncian que el alcalde habría hecho pagos de servicios no ejecutados, multas no aplicadas y adjudicaciones fuera de normas. Entre ellas, una compra que habría realizado a la empresa del hermano de uno de sus asesores por más de 300 millones de pesos. Con todo, el alcalde acusa persecución política en su contra. Será la oportunidad para exponer, como cualquier ciudadano, nuestros argumentos y pruebas sobre nuestra inocencia ante las imputaciones que se han formulado con una clara intencionalidad de daño ante la inmenencia de un periodo electoral. Hace algunas semanas presentamos querellas por falso testimonio contra quienes han mentido en este caso y esperamos que ahora la justicia aclare quiénes están detrás de esta campaña de desprestigio y persecución política. La Fiscalía Regional de O'Higgins habría pedido una orden de detención, la que fue rechazada por el Tribunal de Garantía. Por eso, los persecutores de la causa pidieron de regreso formalizar a la máxima autoridad comunal de forma urgente. Yo espero que en la formalización se apliquen las medidas cautelares máximas que es la prisión preventiva y esperar que la investigación tenga los resultados que coincidan con lo que nosotros hemos denunciado ya en reiteradas oportunidades. Un minuto también triste el que hoy día lo que está ocurriendo en Rancagua, pero también luces de que todo puede mejorar y que hay cambio y que estos cuatro concejales fuera de no hacer una persecución política se dedicaron a respetar la ley. La defensa del alcalde insiste en ese punto y va más allá. Además de una investigación iniciada con motivaciones políticas, se han presentado testigos falsos que han ido a mentir, a hacer acusaciones que no corresponden a la verdad y que cuando han sido descubiertos o han sido requeridos, han reconocido haber mentido. Desde esa perspectiva, esta solicitud nos tiene absolutamente tranquilos. Dimes y diretes entre autoridades comunales ante la inminente formalización del alcalde de Rancagua. Fraude al fisco, cohecho y soborno, testigos falsos por el otro, pero todo en presunto, al menos hasta este 9 de abril, cuando la justicia defina si las pruebas de la fiscalía son suficientes para privar de libertad o no a Juan Ramón Godoy.